Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a probar una demo de un juego bastante interesante. Este juego se va a estrenar en mayo, más específicamente el 24 de mayo del 2024. Pero en Steam ya tenemos una demo. Este juego se llama Arig and the Ruined Kingdom. O Arig y el Reino en Ruinas, algo así. Esto dice que se guía a Arig a través de naufragios y ruinas en esta relajante aventura de rompecabezas en perspectiva donde el rompecabezas es tu entorno. Es decir, es un juego de puzzles donde básicamente todos los puzzles tienen que ver con el entorno para poder continuar con la historia. Y se usando la reparación, reelaboración y rebobinado de la corona de tu padre para reparar tu mundo roto. O sea, al parecer nuestra corona tiene ciertas habilidades, ciertos poderes. Este videojuego es desarrollado por la empresa Shutterproof Games. Y como ya les comenté, pues estrenará el 24 de mayo. Esto, pues bueno, creo que eso sería todo. De dónde, bueno, creo que no sé de dónde es esta empresa. Pero creo que es como un juego, pues obviamente es un juego indie. Desconozco si esta empresa ya tenía más jueguitos. Pero, pues bueno, vamos a probarlo. El juego creo que va a salir en español, inglés, francés, italiano y alemán. ¿Listo? Entonces vamos, amigos, a jugarlo y a disfrutarlo. Dice click. Bueno, dice aquí es que la demo está en español, pero al parecer no lo está. Click para levantarte. Ok, estoy tan aburrido, dice Arik. Necesito irme de este castillo, salir de este castillo. Dice que desde que mi papá se fue, pero no entiendo. I wonder, I wonder. Bueno, dice que para caminar le damos click. Ah, y él va. Entonces vamos, por ejemplo, al cofre, a ver qué pasa. Wow, esto se ve como la vieja corona de papá. Pero, ¿por qué la dejaría? Ok. Dice, con Q y con E descubre nuevos caminos. Ah, ok, puedo girar el entorno para ver nuevas formas de llegar. Por ejemplo, ¿cómo se puede subir allá? Ah, ya vi cómo. Entonces bajamos por acá. Caminamos por acá. Y acá está la corona. Asumo que ahí debemos activar el puente. ¿Ahí ya se activó el puente? No. Ah, ya entiendo. Aquí no podemos entrar a este espacio. Pero si usamos la perspectiva, ya podría conectarse y entrar allá. Ok, es un juego donde hay que usar la perspectiva. Esto de la corona fue algo como un plus. Pero hay que usar la perspectiva del entorno para ingresar. Es de puzzles y es de mucha lógica y de jugar con el entorno, precisamente. A ver, por ejemplo, aquí. Bueno, veamos. Por ejemplo, me gustaría llegar a esta corona. ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo llegar a esa corona de allá abajo? ¿Cómo llegar a esta corona? Habría que subir por acá. Vamos a la perspectiva aquí. Si tiene su suciencia, ¿no? Aquí se puede conectar a este caminito, ¿no? Bien, listo. ¿Y ahí qué? Y aquí él ya podría conectarse. Pero la corona, ¿cómo puedo ir hacia la corona? Me gustaría ir hacia la corona. ¿Alguna forma de hacerlo? No, no veo cómo podría llegar hasta esa corona. Bueno, por el momento, dejémoslo pasar. Es como decir, jueguitos relajantes, ¿no? De puzzles, pero relajantes. Ah, y puedo alejarme y acercarme también. Puedo ver el entorno un poco más. Bueno, acá hay otra corona abajo. Pero, ¿cómo llegó a ella? Pobre Derek. Ah, ¿se refiere al que está allá arriba en la jaulita? ¿Puedo liberarlo? Oh, ¿y esto? Podría ayudarnos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué carajos hice? Ah, y esto me ayuda a subir para pasar a la otra. Y ya. Ok, pero allá había otra coronita, ¿sí ven? Está muy interesante porque el plus es pasarlo cada nivel, pero agarrar las coronitas. Miren, por ejemplo, acá hay una coronita y está súper fácil de agarrar. ¿Sí ven? Y ahora sí, vamos a subir a esto. ¿Cómo lo hacemos? ¡Ah, qué chévere! ¡Ay, eso se cae! Y ahora, ¿cómo subimos? Espero a este lado. Ah, así. Ah, pero ya entendí qué hacer caer las tablas. Las... Venga, a ver. Ah, sí, las podemos mover. Lo logramos. Pero sí, cada vez se ponen un poquito más difíciles cada uno de los puzzles. Bueno. Para hacer una demo nos están dejando jugar bastantes niveles. A ver, él llega hasta aquí. Algo tenemos que hacer con esto, ¿no? Ah, miren. Desde la perspectiva se mueve. ¡Ah, qué chévere! Pero ahí no se conecta. Ah, ya sé qué vamos a hacer. Ya, 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 ya. Ya me la sé, ya me la sé, ya me la sé. Cuando él ya esté aquí, nos dejémoslo rotar. Y cuando él ya esté aquí, queda aquí. Ahora hay que conectarlo. ¿De qué forma? ¿Será que ya baja ahí? No, aquí sigue rotando. Ahí, ahí, ahí. Dejémoslo ahí. Ah, no. Pero yo tengo que estar en el lado de allá de la tabla. Lo que tengo es que dejarla girar por el lado corto. Debo hacerme por el lado corto. Venga, déjela. Deje de dar vueltas. Y se sube por el lado corto. Bueno, en verdad los dos lados son como igual. A veces se vuelve corto y a veces largo, ¿no? No, está difícil subirse a la parte corta. Uy. No la estoy, no la estoy agarrando como debe ser. Hay algo que no estoy captando ahí bien. Ah, ya, ya, ya sé cómo es. Ahora sí él puede pasar hacia allá, ¿cierto? ¿O no? Y así, ahora sí. Asumo que aquí baja la, hace que baje eso. Y ahora tendrá que... Hacer que ahora gire desde acá, para subirnos. Ahí nos subimos. Dejamos girar. Y así ya nos vamos. Uy. Tremendo nivel. Tremendo nivel. Bueno, ¿qué más? A ver, aquí, esta cajita para que se puede mover. Ah, sí, se puede empujar. Y aquí, ¿qué? Subimos este, este escalón. Subimos este. Hace acordar como de las escalones de Harry Potter, de las escaleras de Harry Potter. Está interesante este nivel. Porque tenemos que jugar mucho con la perspectiva. Para subir. Está genial. Uy, ¿aquí qué? Ah, aquí, aquí, aquí. Tenemos que volver a bajar. Activar esto. Y subir acá. Jamás, bobitos. Lo logramos. Fácil, fácil. Fácil y chévere. Uy, llegamos a donde... Ah, ¿este es el papá? A ver. No es como un gigantón. Todo está en ruinas. Ah, sí es el rey. Bueno, no, estoy robándole a nuestro papá, ¿no? Por favor, encuentra uno de los rubíes de reconstrucción. Para usar tap and hold. O sea, como, digamos, tócalo y mantén el rubí sobre objetos y arrastralos atrás. Arrastralos detrás de su ubicación. Ven a ver. Ah, los puedo unir a otras estructuras, pero solo los que tengan rubíes rojos. ¿Qué más tiene rubíes rojos? Ah, no, nada. Pero con eso ya puedo subir la escalera, ¿cierto? ¿Quién está ahí? ¿Aarick? 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 ¿Aquí qué? Dice que las cosas con rubíes se pueden arrastrar. Por ejemplo, esto se podría ubicar. ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Ah, se completa. Siento que hace falta un poquito más de claridad en esa parte de cómo unirlos, como otra señal de algo. ¿Hay algo más? Uy, acá, miren acá. Ah, las coronas se consiguen solo tocándolas. Tan bobo yo. Solo se consiguen estocándolas. Yo pensé que había que ir hasta donde están ellas. Ah, bueno, como esto... Se supone que eso también se puede tocar. No, esto también se puede tocar. Ah, ¿y así? ¿Así es como lo voy logrando? Pero siento que no tiene sentido. A ver, ¿ahora qué más puedo hacer? Por acá hay otro. Ya. Súper fácil. Se supone que en el juego hay como cuatro rubíes y cada uno te hace las habilidades. Son las habilidades que tiene la corona, en general. Porque la corona como tal tiene esos rubíes. En ejemplo, este también. ¿Y dónde lo puedo mover? Es la pregunta. Es que lo que yo no entiendo es hacia dónde se pueden mover ciertas cosas. Bueno, esto parece como un casco que pertenece a esta estructura. Ah, sí. Y este debe ser el brazo. Al completarlo... Ah, él me señala. Esa estátua... Señala un punto... Bueno, pues vamos. Vamos a donde él señala. Hágale caso, mano. Uy, me volvió a dejar en el mismo lugar. Ahora el casco está por acá. Y el brazo. Ah, no. Es la espada ahora la que le voy a dar. No, y falta el brazo. Ah, aquí está, aquí está. Ahora sí, ¿dónde me señala? Hacia acá. Listo, vamos. Hágale caso a la estatua. ¿Va a estar más despoderada la estatua, más incompleta o qué? Sí. Ahora, no podemos darle espada si no hay brazo. Brazo, falta el otro brazo. Aquí está una coronita. Por acá está la espada, ¿dónde está el brazo? Ah, ya, 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 ya. No, ¿esto qué es? Sí, 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 es el brazo. Y la espada. Ay. ¿Dónde está la manera que tengo que poner? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está la espada? No, tan raro. Se la estoy intentando poner y no la agarra. Creo que le falta algo más. No, pues la espada, ¿qué más le falta? ¿Verdad que los brazos están mal puestos? No, pero ya no me deja escogerlos. ¿Dónde tendría que colocar la espada más abajo? Como cerca de la empuñadura, como... Ah, sí. ¿Qué tengo que poner? La más cerca de la zona donde se supone que la voy a agarrar. ¿La pongo muy encima? Por ejemplo, en el hombro, pues no. A ver, ¿y aquí qué? ¿Un mapa? Vamos, agárralo. Dice... Ari, si tú estás leyendo esto, tú debes... ¿Tienes que ver el estado de tu padre? Bueno, habla de alguna enfermedad. Espera por mí en el castillo. Volveré pronto. Con amor, tu mamá. Pero si ella se fue hace mucho. ¿Dónde podría estar? A ver. Ah, esa es la mamá. ¿Ahora la manejamos a ella? ¿Sí? Chévere. Ah, ya también puede manejar rubies. ¿Dónde estará la... 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 la corona? Ya que sabemos que ya solo con click las podemos... Bueno, y este rubí que... o sea, es donde lo podremos poner. Ah, ya sé. Para mí que eso es una llave. Es una llave. Y eso abre la puerta de arriba. O sea que ya ahora solo debe subir. Y ya. Puede pasar. La música del jueguito es bien relajante. O sea, este es un juego... de estos que de verdad... son como recomendados para gente que... no le preocupa realmente... no le preocupa realmente... como un objetivo así... que uno diga... uff, si no mueres o pierdes o no. Sino encontrar... relajarse, encontrar lógica en algunas cosas. Jugar con los entornos. Gracias por jugar nuestra demos. Si te gustó el juego, por favor, considera agregarlo a tu lista de deseos. Si tú tienes alguna recomendación o retroalimentación... nosotros... amaremos escucharla. Entonces, continuar. Ah, ok. Ahora sí me dejan ir al menú. Originalmente yo no tuve ningún acceso a ningún menú. Ah, miren. Aquí sí pedíamos español para poderlo jugar en español. Más bobos. Sí, el juego sí va a salir en español. Claro. Niveles. Por ejemplo, quiero ver los niveles que jugamos. Jugamos siete niveles. Pero hay muchos más, ¿no? Miren. Uno, dos, tres, cuatro... O sea, otros cuatro más. No sé si es siete, pero... ¿Esto qué será? Ah, las redes del desarrollador. Ok, amigos. Pues eso fue Arik. Y el reino en ruinas. Juego de puzzles. Muy interesante, bonito. Juegas con el entorno, relajante. Apto creo que para cualquier persona realmente. Incluso para los niños. Así que muy recomendado. Realmente los invito a jugar la emo para que por ustedes mismos exploren el juego. Y bueno, ya saben, no olviden darle like, comentar, suscribirse. Díganme qué opinión le genera Arik. Y si de pronto piensan en adquirirlo, recuerden, sale el 24 de mayo del 2024. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!